... ...había tres chavales de ecuatorianos... ...y nos dijeron que eso que se había metido uno de sus compañeros... ...que estaban bañándose a las ocho y media de la tarde... ...y yo cuando bajera a las nueve menos cuarto... ...y que uno no había salido... ...entonces cuando ya vinieron los buzos de Pamplona... ...pues la verdad es que en diez minutos... ...sin sacar la cabeza del agua lo encontraron... ...y eso pues para nosotros ha sido una noche negra... ...una noche triste... ...pero no se dan cuenta de los problemas que puede tener un río... ...y más cuando no se sabe nadar que este era el caso... ...según dijeron eran chicos que no sabían nadar... ...entonces se metieron como veis el agua... ...se ven las piedras aparentemente parece que no cubre... ...pero todos los ríos tienen sus pozos... ...y este chico pisó y se hundió... ...y no hizo más que dos gestos así como pidiendo... ...que no podía salir y claro no le pudieron echar una mano... ...porque se hundió en un segundo.